¡Hola a todos! Directo de Segovia nos llega este cochinillo de hermanos María Moreno. Tiene una pinta espectacular y os vamos a dejar una serie de recetas con diferentes partes del cochinillo que os van a encantar. Pero vamos ahora con el cochifrito que es lo que nos ha traído ahora mismo aquí. Para esta receta solamente necesitaréis, aquí tenéis el cochino cortado a trocitos pequeños, vamos a necesitar aceite de oliva, sal y le vamos a dar un poquito de sabor a ajo al aceite. ¡Va a quedar exquisito! ¡A por ello! En primer lugar vamos a coger una cazuela y vamos a echar aceite de oliva. Hay que poner bastante porque tiene que cubrir todas las piezas del cochinillo. Vamos a confitarlo durante 30 minutos, así que pondremos nuestra placa o fuego a la mitad de potencia. En este mismo aceite donde confitemos el cochinillo no es recomendable hacer luego la fritura porque el cochinillo suelta mucho agua y no va a freír igual de bien. Podemos retirar este aceite y utilizarlo para confitar otro cochinillo o para hacer cualquier guiso de carne o pollo, etcétera, que queramos hacer. Le dará un sabor buenísimo. Cuando el aceite tenga una temperatura más o menos de 100 grados, vamos a incorporar nuestro cochinillo. Vamos a dejar que se ablande aquí durante 30 minutos. Cuando el cochinillo ya está blandito, han pasado estos 30 minutos, vamos a retirarlo y vamos a cambiar el aceite. Ponemos este nuevo aceite a mucha temperatura, 200-220 grados, placa a tope y vamos a ir poniendo nuestro cochinillo. Lo cocinaremos hasta que esté bien dorado y crujiente. Como veis, todavía no le hemos echado sal al cochinillo y no es recomendable hasta que no esté totalmente cocinado. Cuando esté crujiente y mejor en caliente, le añadiremos la sal. Y mientras esto va cocinándose, aprovechad para suscribiros al canal y dar a la campanita. Retiramos a un plato con papel absorbente para quitar toda la grasa sobrante y añadimos ahora en caliente la sal. Esto hará que el cochinillo coja mucho más fácilmente el sabor a sal que necesita. Y ya está, aquí tenemos nuestro emplatado. Vamos a acompañarlo de una ensaladita para equilibrar un poquito y nos vamos a tomar esto con muchísimas ganas. Os animo a preparar cochinillo, es exquisito y si es de Segovia, muchísimo mejor. Aquí tenéis la web de nuestros amigos hermanos María Moreno. Tienen un montón de cosas y tienen unos precios espectaculares. Hacen envíos a domicilio y te lo envían al vacío con una presentación espectacular. Os animamos a suscribiros al canal y activar las notificaciones. ¡Un abrazo a todos!